¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno, una pregunta. ¿Es el miedo o es el valor lo que te empuja a hacer algo? Para que le peguéis cuatro vueltas. Entonces, si es el miedo, tendré que enfrentarme a mis temores. Si mis temores son por desconocimiento, tendré que hacer algo para paliar ese desconocimiento. Ahora bien, si mi miedo viene por otro aspecto, que no es el conocimiento, sino que es el conocimiento de mí mismo, esa psicología, pues coño, también tendré que hacer algo, digo yo. Pero, es decir, vuelvo a decir lo que digo muchas veces y me repito, yo sé que me repito, pero si el 70% del trading que oís todos es psicología, ¿por qué narices no hacéis nada al respecto? Digo, ¿eh? Se me ocurre, llamarme loco, se me ocurre. Bien, y para todo eso evidentemente tenemos un curso en la web que tenéis por aquí debajo, pero eso ya es una cuestión de cada uno. Vamos a ver Bitcoin porque está la cosa, está la cosa súper crítica, ¿vale? Es un punto muy crítico el cierre que hay hoy. Tenemos un cierre mensual. Realmente hoy también tenemos un cierre semanal en los futuros del CME, aunque no sea el cierre semanal del mercado final. Pero suele ser bastante aproximado a no ser que pasen cosas raras, rarísimas. Las noticias no están siendo muy buenas. Entonces, hay que estar muy atentos. Pero tened en cuenta que si hay un momento malo, un momento en el que pierdes, hay algo que hay que tener claro. Claro, los que nunca se arriesgan nunca sufren derrotas, pero tampoco van a tener victorias. Comenzamos. Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita porque si lo dice mi niña será por algo. O sea, vamos, tenerlo muy muy claro. Mi nieta es la caña de España. Bien, dicho esto, Bitcoin en diario, ¿veis? Vemos la vela de diario, que es una vela de indecisión total. Ha intentado pasar esta zona de resistencia, que tampoco es una zona importante, ¿vale? Como hemos dicho en varias ocasiones, pero no tiene fuerza ni para eso, a pesar de que hay mucha gente que dice ¡Ay, qué fuerte está Bitcoin! ¿Vale? No está fuerte. Que está aguantando mejor ya, pero es que muchas veces cuando otros mercados se van al carajo, Bitcoin se va después. ¿Por qué? Pues porque es menos importante. Porque es un mercado muy chiquitito, porque es un mercado que en las grandes carteras no va más allá de un 3%. Sin embargo, seguro que en la mayoría de las carteras, de los que me estáis escuchando, es un 80%. Entonces, claro, ahí va la diferencia, la importancia que cada uno le da a ese piquitito de un 3% en mi cartera, y ya estoy muy loco, a un 80% en mi cartera, ¿vale? Tener en cuenta, y ni siquiera Bitcoin, es decir, criptomonedas dentro de una cartera normal, dentro de una cartera de un inversor normal y corriente, de los de toda la vida de Dios, ¿vale? Las criptomonedas, no Bitcoin, las criptomonedas son un 3%, un 2%, uno muy loco, un 5%, ¿vale? Y me diréis, no, bueno, los gilipollas son ellos que no saben lo que hacen. Bueno, 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 eso creo que habría que medirlo, ¿vale? Con pinzas, gente que lleva teniendo éxito durante años y años y años y décadas en inversiones, yo creo que sabe lo que hace. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos creemos todos muy listos, aunque no tengamos ni idea, incluido yo, ¿eh? Incluido yo, o sea, yo me incluyo en el pastel. Bien, dicho esto, lo que digo, una vela y indecisión, vamos a ver cómo cierra la vela a diario, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo cierre la vela a diario, dependiendo de cómo cierren dentro de un rato los futuros, aquí, ¡pam!, del CME, así es como vamos a poder decir, oye, pues esto va a quedar así, va a quedar así. O sea, vemos que esta vela está todavía verde porque tenemos un delay, un retraso, veis esta de que hay aquí, que es un retraso de 10 minutos, ¿vale? En el precio, entonces, en realidad para nosotros es un poquito más tarde y para ellos es un poco más temprano, por así decirlo, y esto es una auténtica castaña. Vamos aquí a Bitcoin contra el Títer. ¿Qué tiene de tan súper importante el cierre de hoy? Pues bastante sencillo, cierre mensual. ¿Qué narices pasa con ese cierre mensual? ¿Cómo va a cerrar? Vamos a ver, porque no sé por qué tengo ahora esto tan lento, pues cositas que pasan, las cosas del directo y esas cosas. Voy a ver si consigo quitar recursos por aquí. Entonces, la vela mensual, en principio, estaba siendo un poquitito verde, un poquito tal, pero bueno, siendo una vela rojita, siendo una vela invertida, yo no la veo buena, no sé vosotros, pero yo creo, vamos a quitar los dibujos para que no nos engañen, ¿no? Bueno, yo creo que un cierre por debajo de todas estas zonas en las que nunca ha cerrado mensualmente, bueno, lo que se dice bueno no es. Por otra parte, vamos a volver a poner los dibujos y vamos a ponernos en semanal, ¿vale? La vela semanal, bueno, pues tampoco es una vela que sea mala, es una vela que está abrazando a la anterior. Es decir, que tenemos unas señales en el medio plazo un poquito contradictorias. El mercado general, ¿qué nos dice? Nos dice que la cosa no está bien, ¿vale? Ahora volvamos a diario. Entonces, si el mercado general nos dice que la cosa no está bien, el cierre mensual, bueno, lo que se dice bueno no es. El semanal puede no ser malo, ¿vale? Pero va a depender de lo que pase el domingo por la noche. Y ahí va a tener mucho que ver los futuros del CME, cómo cierren, ¿vale? Están ahora mismo 200 dólares más arriba de cómo estamos nosotros. Por ese delay imagino que será porque de repente ha habido una vela en horario, ¿vale? Que se ha puesto un poquito más, se ha puesto alegre y ha dicho, vamos a probar el soporte. ¿Qué significa lo que está haciendo? ¿Vale? Es bastante importante lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona en la que estamos, estábamos intentando reclamar el qué. El máximo anterior. Estamos intentando reclamar el máximo anterior y no lo está logrando. Es decir, si yo me voy a 2.000, vamos a ir para atrás porque esto va un poquito, está un poquito cabroncete hoy el tema. Bueno, no voy a ir para atrás porque es una chorrada, ¿vale? Ya lo sabéis todos, ¿vale? Y perder tiempo, vuestro valioso tiempo haciendo esto no tiene sentido. En la zona de 9.600 y pico, 9.700, ¿vale? Es decir, un poquito más arriba, ¿de dónde estamos? Esta zona de aquí, hay cierre, este cierre, este cierre. Todos estos cierres que vemos aquí, ¿vale? Estaban siempre por encima, ¿vale? 19.761 aproximadamente. Es por encima de ese máximo anterior. ¿Qué hicimos? Lo perdimos una vez, lo recuperamos rápido. Lo hemos vuelto a perder y hemos intentado tentarlo una vez, dos veces y de momento no hemos podido romperlo. Ya sabéis que el vencimiento de opciones ya está ahí, ya no hay tutía y no hemos ido a la zona de máximo dolor, ¿vale? Que era una zona alcista y, sin embargo, nos estamos viniendo abajo. Las noticias que hay en cuanto a la economía global son malas de narices, pero malas, muy malas. Con lo cual, a ver, ¿un rebote puede haber? Por supuesto, o sea, no voy a negar la mayor, es evidente que en cualquier momento puede haber un rebote. Pero las cosas se están poniendo muy, muy feas y apostar ahora mismo a la alza es complicado. Y muchos dirán, porque van con esa historia, ¿no? Siempre, ya, ya, pero es que eso es lo que quieren que pienses para comprar ellos y tú caer en la trampa. Bueno, si vosotros pensáis que se hará una guerra, que ahora Rusia acusa a Estados Unidos de que se han cargado ellos el Nord Stream para Bitcoin, para que suba o baje Bitcoin, me parece que a alguno le falta una tuerca, si piensa eso, ¿vale? El juego del mercado va mucho más allá. Va más relacionado con China, con intentar cargarse la economía china. Si me cepillo a todos los compradores de productos en China y sus economías no van a comprar a China o van a comprarle menos. Si China se va a ir más al carajo de lo que ya está, ¿vale? Porque se está gastando un mogollón de dinero en intentar rescatar muchas empresas y eso le va a costar caro, carísimo. El haber entrado en el juego, claro, no le quedaba más remedio, pero entrar en el juego que no domina, ¿vale? Pensando que, bueno, pues que yo imprimo dinero y ya está y los demás van a valorarlo igual, no funciona como ellos pensaban. Porque yo puedo obligar a una persona a hacer lo que no quiera hacer, porque soy un régimen totalitario, pero el dinero es el dinero, macho. Y al resto de los países, no, no. Y todo esto lo que le da tiempo es al resto de países a volver a lo anteriores, es decir, a desglobalizarse en un porcentaje importante, de tal forma que China poco a poco vaya cayendo. ¿Qué pasa? Que los chinos sí que es cierto que son muy pacientes. Pero claro, han estado construyendo puentes con África, con una parte importante de Latinoamérica y con todo el Pacífico. Es una zona importantísima. Pero claro, es la zona pobre, copón. Entonces, su primer cliente que era Estados Unidos, su segundo cliente que era Europa, si lo pierdo voy a sufrir mucho durante mucho tiempo. ¿Esto quiere decir que no pueden ganar esta batalla? Para nada, pueden ganarla perfectamente. Por supuesto que sí. ¿Pero que no va a ser fácil? Tampoco. Vamos a ver, porque está el mundo medio loco. Y nosotros con él. Bien, entonces, bueno, de momento Bitcoin en el diario se ha apostado a una vela un poquito más negativa de lo que estaba, encima abrazando a la vela anterior. Pero bueno, como ya hemos visto, muchas veces esto tampoco ha significado mucho. Pero sí que lo que para mí es más importante, mucho más importante, que en esta zona de resistencia la hemos ido y toque, 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 y no la hemos roto. No lo hemos conseguido romper. De momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, ya sabemos que son mínimos, que van ascendentes, y los máximos están horizontales. Es decir, lo que buscan es romper esta zona. Bueno, posiblemente, si las cosas no se ponen raras y, bueno, pues quiere seguir un camino, el camino que marca este triángulo, ¿vale? Que para los que no lo vean o no lo quieran ver, bueno, aquí es que es más complicado todavía verlo. Si lo vemos en diario, bueno, en diario se ve bastante bien. Es chiquitito, ¿vale? Pero se ve bien. Es decir, aquí tenemos esta zona, esta zona horizontal y mínimos ascendentes. Ya está, no tiene más. Si rompemos la resistencia de los 19.500, 19.600, pues, bueno, pues conseguiremos intentar ir a la zona de los 20.500, pero de momento no lo ha hecho. Mi objetivo, bueno, mi objetivo, el objetivo que teníamos, más o menos, era esta confluencia, ¿vale? La parte inferior de esta resistencia, que es mucho más importante que la pequeñita, ¿vale? Ya lo veis, por temporalidad es muchísimo más importante, que comprende la zona de los 21.500 aproximadamente. Había una confluencia con esta línea de tendencia que forma el canal y además teníamos, si no recuerdo mal, alguna media, y creo que era la media de 100, que efectivamente, la media de 100 que está en horizontal justo con esa zona, que nos podría hacer de resistencia pegarnos un bofetón de realidad y mandarnos para abajo. Pero de momento no ha hecho falta ni siquiera llegar ahí. Vamos a apagar el Oling One. Tacatás, tacatás, tacatás. Por cierto, últimos días al precio que están los cursos. Lo vuelvo a repetir la semana que viene y ya sube todo. Es cuestión de precios, es normal. El IPC ha subido, pues yo no me queda más remedio. Todo es más caro. Y lo dicho, si alguno quiere alguna oferta, pues que me mande un correo y ya sabéis que yo muy gentilmente os lo mando. En gráfico de cuatro horas, ¿vale? Ha estado bastante interesante la pelea, pero después de todo este velón que parecía que nos íbamos para arriba, se ha desinflado. ¿Por qué? Pues tenemos que ir al SP500 para ver que ya está tocando, y ya está tocando, bueno, ya ha tocado ya la zona de los 3.551, que, Dios mío, no me lo puedo creer. Yo cuando lo he visto digo, ala, venga, vámonos. Digo, por fin, por fin ha empezado a tocar esa zona que buscaba. No es la de 3.550, yo perdón, 3.585, ¿vale? El mínimo ha sido el low, ha sido 3.583,6. O sea, que guay. Vale, ya empezamos en posibles zonas de suelo para rebote. Cuidado, de suelo para rebote. O de una primera claudicación, claudicación one. ¿Por qué digo claudicación one? Porque es que, a ver, espérate, que esto es cuatro horas, vamos a diario, que si no, no lo vemos bien. Porque aquí hemos tenido una... Un retroceso de toda esta caída y hemos vuelto a las andadas, seguimos cayendo. Si rompemos y nos vamos a la zona de 3.400, puede ser una primera claudicación, ¿vale? Primera, primera, que era lo que hablábamos el otro día, ¿vale? Debería de rebotar. Yo creo que en esta zona debería de un rebote. Más fuerte, menos fuerte. Y si los mercados van mal, puede ser el hundimiento que se espera para que haya una claudicación. ¿Y qué es una claudicación? Joder, es que es cuando la gente ya vende, el inversor vende, al precio que sea, le da igual lo que quieres vender y recuperar algo de dinero porque le hace falta, porque lo necesita y porque no quiere perder más, porque está harto. Y eso todavía no ha pasado. Si alguien piensa que ha pasado, yo pues me gustaría que me lo escribierais y me lo dijierais, pero no ha pasado, ¿vale? Entonces, bueno, como vamos de la mano uno del otro, pues ahí está. Pero, ¿qué pasa? Que el SP500 sí que ha roto mínimos y Bitcoin no. Entonces, hay gente que dice, no, es que va más ligado al Nasdaq. Vale, te lo puedo comprar, pero es que en realidad, porque es un producto tecnológico y tal y cual. Vale. Ten en cuenta una cosa, que Bitcoin se considera, por una parte, un producto tecnológico, pero por otra parte, un qué? Un valor. Un valor bancario. No es un valor empresarial como tal, pero sí es un valor bancario, un valor que es de intercambio, ¿vale? Igual que cualquier una acción. Por eso también se correlaciona tanto al SP500. Esperemos que llegue a un punto en el que, bueno, pues que salga de esa correlación por sus propios méritos, ¿vale? Por el valor que tiene. No por precio, sino por el valor intrínseco de Bitcoin, que, bueno, pues puede ser que en un momento dado nos ayude en el futuro. Vamos a ver. Y eso es lo que esperamos. En cuanto a Ethereum, bueno, pues una vela también igual de indecisión. Ahora mismo está en una velita que si verde, que si no verde. Vamos a ver cómo acaba el total market. Hoy ha sufrido un poquito igual en una vela de indecisión. Ha tocado otra vez la línea de tendencia. Eso es bueno, ¿vale? Que vaya ascendiendo poco a poco, haciendo mínimos más, a cierre, más superiores. ¿Vale? Bueno, pues a ver si algún día llega y vuelve a tocar la media de 100, que es la que nos manda siempre al carajo. Y podemos romperla de una vez, la dominancia de Bitcoin. Hoy ha caído. Bien, bien, porque seguramente alguno habrá hecho algo con alguna de Bitcoin, que ya sé que ya ha habido alguno que por ahí lo ha hecho. Y el oro, bueno, pues después de la subida se ha tomado un descansito. No ha podido con la línea Nitro y no ha pasado tampoco de la EMA 20. Vamos a ver la semana que viene cómo sigue su caminito. Va a depender mucho, sobre todo de las noticias en cuanto al tema de Rusia, sobre todo tengamos. ¿Vale? En cuanto a los cortos de Bitcoin, bueno, pues cayendo. Me dices, joder, cae Bitcoin y caen los cortos. Sí, bueno, no tiene por qué estar todo el mundo posicionado en cortos. Es decir, la subida en cortos nos va diciendo, ¿vale? Que van subiendo esos posicionamientos en cortos. A medida que los cortos van vendiendo, ¿vale? También se va bajando ese posicionamiento y poco a poco tal. Y esto es solamente Bitfinex. O sea, tampoco nos vayamos a volver locos. ¿Vale? Hay otras formas de verlo un poquito mejor pues con algunas aplicaciones tipo en la que os he dicho alguna vez que se llamaba... Es que no me acuerdo nunca. Yo soy muy malo para los nombres también, ¿eh? Coin Glass. Coin Glass lo tenéis para Android y para iPhone. Ahí podéis ver en todos los exchanges y la media de lo que hay de cuántos están en largo, cuántos están en cortos, qué porcentajes hay. Bueno, por datos que pueden ser interesantes en un momento dado para entrar ya no con futuro sino también en spot, ¿vale? Bien dicho esto, poco más que enrollarme. Importante, el cierre mensual, ¿vale? Cómo cerremos el mes es súper importante. Ya lo hemos estado viendo. Vamos a quitar el dibujo. Que sea... Si puede ser que cerremos al final en verde en la zona de 23.400, 23.200, 23.300 sería ideal pero tener en cuenta que cualquier cierre por debajo de aproximadamente los 19.900 es un cierre malo. Es un cierre malo. ¿Vale? Con vela doji en un momento dado podía haber un cambio tendencial. ¿Vale? Pero claro, es que es una vela doji invertida. Si fuera una vela doji de este tipo, ¿vale? Pues podríamos decir, vale, pero aquí fíjate, entraría en una vela doji positiva y nos fuimos para abajo. Con lo cual, aquí una vela doji invertida puede haber un cambio de tendencia. ¿Vale? Cuanto más fina sea, cuanto menos cuerpo tenga, mejor, más doji pura. Porque si no es una doji estaría a andar por casa. Entonces, no es lo mismo. ¿Vale? Importante el volumen. Brrrr. Pero claro, esto es Binance. Vamos a ir al BLX y vamos a ver. El BLX, os recuerdo que es el índice, el Bitcoin Index. Mañana veremos el final, pero bueno, de momento, de estos dos meses, ya hemos subido, pero no tenemos más volumen que estos otros meses anteriores en la caída. ¿Vale? No estamos mal de volumen, pero tampoco es patear cohetes. ¿Vale? Ahora es el volumen de intercambio en la subida del 18. No lo hemos tenido aquí, ¿eh? Cuidado. Anda. Y eso que aquí se suponía que había más o menos gente, menos gente teniendo Bitcoin. ¿Pero por qué hay menos volumen en el índex? Muy sencillo. ¿Por qué hay muchos menos Bitcoin en negociación? Es decir, aquí había más Bitcoins. Dice, no, no, pero se habían creado más aquí, ya, ya. Digo en negociación. Es decir, aquí hay más holders y más Bitcoins que no se sueltan, que no se han movido, ¿vale? Que los que había aquí. Aquí se movían muchos más, como se movían los Bitcoins con mucha más alegría. Y cada vez, ¿vale? Se han ido moviendo menos Bitcoins, a pesar de que se han generado más. Eso quiere decir que se están guardando, se están holdeando. Eso, es parte del valor de Bitcoin. Y la cantidad de gente que holdea Bitcoin es un valor intrínseco de Bitcoin que no tiene cualquier valor. ¿Cuánta gente holdea? Bueno, Amazon, sí, pero vamos, que la mayoría de las empresas no se holdean de las acciones. Es muy raro. ¿Vale? No sé que sea una acción, que dé dividendos. Yo qué sé, mi abuelo fue un holder de Zardoya Otis durante 20 años. ¿Vale? Gracias a eso nos dejó una herencia decente. Entonces, bueno, yo qué sé. Complicado, ¿vale? Complicado en ese aspecto. Pero bueno, pero sí que es un valor que tiene Bitcoin que no tienen los demás. Y esto es una realidad con un piano. Bien, dicho esto, pues en semanal vamos a ver si cerramos con una vela verde que abrace a la vela anterior y bueno, pues por lo menos en este espacio de tiempo podamos intentar hacer un rebote otra vez a la zona de 22 por aquí y de 24 y medio por aquí. ¿Vale? Tenemos aquí dos puntos. Pero la cosa no está fácil, no está sencilla porque claro, es una línea de tendencia aquí importante la que tenemos que habría que romperla. Después ya habría que romper la siguiente. ¿Vale? Pero... No está el xoxopa ruido como dicen por ahí, ¿no? Así que bueno, poco más que deciros, simplemente pasar buen fin de semana, tener mucha calma, no tomar decisiones a la ligera y el que estén negativos que a ver si va recuperando y el que esté recuperando pues que gane más. Os deseo lo mejor en este fin de semana para vuestras inversiones y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.